¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero más que bien, yo soy Mon, gracias por ver este video. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer este accesorio que en verdad yo estoy encantada. Lo vi mucho en fotografías, vi unas fotografías de Khloe Kardashian, también de Ariana Grande y también de algunas bloggers, youtubers de Estados Unidos. La verdad yo dije, wow, se ve súper, 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 súper bonito y no creo que sea muy difícil de hacer. Me imagino que los han de vender por ahí, pero la verdad no me di ni siquiera la tarea de buscar si los vendían. Saben que a mí me gusta como que si veo algo no me late como gastar mucho, entonces prefiero hacerlo. Y bueno, si tú también seguro ya los habías visto en alguna cosa y esto, te voy a enseñar cómo hacerlo que en verdad es súper, súper fácil. Así que se ve súper padre. ¿Quieres aprender a hacerlo? Vamos a ver. Vamos a necesitar silicón caliente, encaje, una diadema de preferencia de color negro y limpia pipas también de color negro. Ya teniendo todos los materiales listos, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro limpia pipas y hacer la forma de la orejita de conejo. Es súper fácil, como ves, únicamente la doblé. Pero si quieres ser más detallista, pues puedes hacerle como que la puntita más finita, no sé, ya depende mucho de ti. Y únicamente la vamos a enroscar o enrollar en la diadema. Como estás viendo, es muy, muy fácil. Y esto también lo vamos a hacer con la otra limpia pipa. Y así nos tiene que quedar. Checa la distancia, que no queden ni muy juntas ni tampoco muy separadas. Ahora, lo único que vamos a hacer es tomar como molde la orejita y vamos a cortar, pero vamos a cortar un poquito de más. O sea, que quede como más grande el corte que estamos haciendo. Y únicamente lo vamos a cortar alrededor de la orejita. Y nos va a quedar algo más o menos así. Con el silicón ya calientito, vamos a pegar la orillita del encaje, como estás viendo. Ten mucho cuidado, dado que ese encaje pues es como muy delgadito, entonces podemos llegar a quemarnos un poquito. Así que hay que hacerlo con cuidado. Y después vamos a poner un poco de silicón alrededor de la orejita. Y vamos a pegar nuestro estrambre. Nuestro encaje. Y nos va a quedar algo así. Ya con la ayuda de las tijeras vamos a darle un poquito de forma, pero sin cortarlo mucho. O sea, el chiste es que se quede, que se ve así como más grande el encaje que la orejita. Y nos va a quedar así. Ahora vamos a temar un pedacito. Si te puedes ayudar, bueno, mídete la frente o hasta donde quieres que quede este como velito. Y lo único que vamos a hacer es poner un poquito de silicón en la orilla de la diadema. Y lo vamos a pegar súper, súper bien. Hay que tener cuidado que no nos queden así como residuos de silicón porque si no, no se va a ver tan padre. Y bueno, nos va a quedar algo así. Ahora nos vamos a poner la diadema en la cabeza y vamos a medirla para que no se quede paradito este velito. Entonces vamos a hacer un pequeño doblez. Tú le vas midiendo dónde lo quieres y dónde se te acomoda. Y vamos a hacer este doblez de esta manera. Y después nada más en la orillita lo vamos a pegar. Recuerda que esto es para que no se levante el velo, o sea, que nos quede así como pegadito pero no tan pegado. Espero explicar. Y bueno, aquí se aprecia mucho mejor. Este es el doblez que hicimos. Ahora, si te quedaron esas como manchitas de silicón blancas, no importa. Las pintamos con un plumultito con barniz. El chico es que no se vean. Y así se ve puesto. La verdad, se ve súper, súper bonito. Como te dije, es bien fácil. Y no solo puedes hacerlo de conejito y también lo puedes hacer como de gatito. Yo hice uno de gatito, bueno, con orillitas de gatito en color blanco. Aquí, por ejemplo, el encaje sí era como más durezo. Entonces aquí yo creo que le hubiera ido mejor algo más delgadito. Pero tú puedes jugar tanto con las telas, el chiste que puedas ver, y también pues con los diseños. ¿Qué les pareció el video? ¿A poco no está súper fácil y se ve increíble? Si te animas a hacerlo, por favor, mándame una foto. Ya sabes, a mis redes sociales que los links te los dejo en la parte de abajo. Y te hace preguntar, bueno, ¿y para qué lo ocuparía? Yo lo ocuparía para un book fotográfico o también para alguna fiesta. Es como un accesorio diferente, pero se me hace demasiado, demasiado chic. Y bueno, ya sabes que me ayudas mucho dándole de vista arriba a este video, suscribiéndote en el botoncito de aquí abajo para que YouTube se avise. cada vez que haya un video nuevo en este canal. Y no olvides compartirlo con todos tus amigos y tus amigas y en tus redes sociales. Yo soy Mon, te mando un beso enorme. Gracias por todo su apoyo chulas y hermosas. Nos vemos en el próximo video. Adiós.